A mí me lo han hecho en Facebook, dije que yo soy Michael Miguel, que yo, mándame tanto para hacerte una promoción de extremo a extremo y esto que lo otro, eso es mentira. Esa gente no bregan así, esa gente no bregan así, esa gente bregan ahí. Pero yo pienso que el papá de la bachata, Luis Segura, tenía que involucrarse un poquito más con las personas que saben de ese negocio y no bregan así. Y el que le gusta la música, señores, tenemos que entender que no mira dinero ni mira nada porque cuando uno está en la música y una gente viene y le ofrece pajarito, uno se lo cree. Saludos y bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, mi gente, Swintvichow, que llegó para quedarse, como siempre les repito, sigan suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos a sus amigos como lo están haciendo y dejen su comentario, mi gente, que todo eso es totalmente gratis. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esto que es Swintvichow. Saludos, saludos, mi gente. Espero que estén todo bien, por la gracia de Dios. Así que, que nada, esta noche, mi gente, quiero hablar, quiero hablar del papá de la bachata. El papá de la bachata habló algo, dijo que él fue como engañado, no sé qué fue lo que pasó. Parece que un amigo le quedó mal, pero eso no es de sorprenderse, señores. Pues, si a uno, que un ejemplo, a la persona empezando lo engañan en esto de la música, imagínese usted a Luis Segura, el papá de la bachata, una persona que tiene una trayectoria tan grande y es una persona que ha tenido mucho tropiezo, porque también esto de la música no es fácil y eso no es raro. Él se sorprende, él se sorprende porque parece que fue que ahora que él está despertando, que en las redes se gana dinero, que por sonar los temas en la emisora también se gana dinero, que todo, que todo esto de YouTube, todo esto, que todo eso gana dinero y parece que a él lo estaba engañando hace muchos años, que lo estaba engañando, pero que no es de sorprenderse porque eso le ha sucedido casi a la mayoría de los artistas. El amigo mío, yo tengo un amigo que está trabajando en eso de las redes con los artistas y él trabaja con artistas grandes y ellos también ahora que están despertando de eso de las redes, ahí está Joe Everas, ahí hay muchísimos grandes que ahora que están despertando que en las redes se gana tanto dinero en la música y ellos no estaban actualizados para eso y es normal porque imagínense, esos bachateros de antes, un ejemplo, esos bachateros como Joe Everas, Antonio Santos, todos esos bachateros, ahora que están despertando eso de las redes porque ellos lo que hacían era que cobraban por su fiesta, los CDs que se vendían antes también, ellos cobraban de eso, pero ahora las redes y mucha gente, hay mucha gente también inocente, hay muchos músicos que están inocentes, que no saben ni cómo actualizar unas redes, ni saben, y tampoco han buscado ayuda y entonces eso yo pienso que fue lo que le sucedió al papá de la bachata, Luis Segura, que él salió hablando diciendo que un amigo lo engañó y que esto, que lo otro, pero eso no es nada, miren, la gente sabe que me conoce a mí, que a mí me gusta la música, yo por esto estoy en esto de la farándula porque a mí en realidad me fascina la música y yo cuando yo estaba jodiendo con la agrupación y eso, a mí me engañaron muchas personas también, a mí me tiraban hasta Daniel y yo, mira, Raymond, vamos a pautar una promoción para traerte para acá y esto, y yo le mandaba dinero y a mí me relajaban y no lo he publicado porque ni me acuerdo de esa persona, un ejemplo, porque ya eso pasó hace mucho y no me acuerdo en realidad el nombre, pero si yo me acordara del nombre de ese tipo también que me engañó a mí con eso de promoción, para promocionarme, para llevarme para New York, todo eso, un promotor supuestamente, yo lo publicara para que la gente no confíe en, bueno, mala de uno porque uno, yo sé de lo que digo siempre, que usted no debe de confiar en nadie y olvídese que hasta el mejor amigo a usted lo traiciona, o sea, que eso no es nada raro, pero la confianza siempre es que está en peligro, como siempre yo le digo a la gente, entonces, esto del papá de la bachata, de Luis Segura, que él sale diciendo, pero él también debió de, yo lo tiro al medio, yo lo tiro al medio, si me jode a mí, se jode él también, yo pienso que él debió de decir el nombre y apellido también, de decir el nombre y apellido para que la gente no confíe en esa persona porque un ejemplo se lo hizo a él, pero si él no lo, no, no lo tira al aire y no lo nombra y no dice quién es, él va a seguir haciendo lo mismo por ahí porque si él le robó a él, él va a seguir robando porque una persona nada más no me roba a mí, como me roba a mí también la roba a usted, la roba a todo el mundazo, entonces yo lo que hago que lo tiro al medio, por eso yo espero que ningún amigo mío me quede mal ni me falle porque yo lo tiro al medio, lo voy a tirar al medio enseguida, ¿por qué? Porque si usted está ayudando a una persona, un ejemplo, no lo engañe, un ejemplo, Luis Segura, un hombre con una trayectoria así, un ejemplo, sigan suscribiendo, denle like a la campanita, sigan compartiendo los videos a los amigos como lo están haciendo y dejen su comentario, mi gente, que eso no cuesta nada, ahí seguimos, entonces, como le iba diciendo, Luis Segura, un hombre con una trayectoria tan larga, musicalmente hablando, entonces yo pienso que si una persona lo iba a ayudar, yo no sé si fue reciente eso, lo que le pasó a él o hace mucho porque ella habló de un tema que es muy viejo y me imagino que ya eso hace mucho, parece que el tipo estaba cobrando por ese tema y ahí no le estaba dando nada, entonces, pero yo pienso que la gente no debe de actuar así, un ejemplo, la persona tiene que ser un poquito más humilde porque si yo, un ejemplo, si aquí viene un artista y me dice, Raymond, tú me puedes ayudar, qué sé yo, buscarme fiesta y todo eso y ayudarme a la promoción, eso no es nada, vamos a, yo, tú sabes, no ayudar porque es a trabajar que vamos, porque mucha gente confunde a veces que dice que los artistas que necesitan ayuda, pero es trabajando, es trabajando porque en realidad yo voy a trabajar, si yo le digo a él, si viene un artista aquí y me dice, Raymond, para que tú me trabajes conmigo, porque uno dice, me ayude, pero es la idea de trabajar que vamos, yo voy a buscar la fiesta, yo voy a ayudarle con la promoción, a trabajar con la promoción, pero vamos a, vamos a ganar dinero los dos, porque si yo consigo una fiesta, un ejemplo, yo voy a sacar lo mío también porque no voy a trabajar de gratis, eso es normal y eso se entiende, un ejemplo, por eso yo entiendo un ejemplo, los promotores, los empresarios, musicales, musicales y de todo índole, tienen que ganar su dinero porque nadie trabaja de gratis, eso es algo que se entiende, pero tampoco es de aprovecharse un ejemplo, que yo he escuchado personas que han salido a, como bullying, bullying a 47 y muchos artistas que han salido a flote porque han tenido que separarse de los empresarios y de los promotores, han tenido que hacer su cosa sola, buscar su fiesta sola, hacer su cosa sola y después que consiguen un poco de dinero, pues se le paga a un agente para eso, pero no es que esa gente lo va a mandar a ellos, sino ellos le están pagando a esa gente para que le busquen la fiesta y todo eso. Y así debería de ser, porque es que si uno va supuestamente a ayudar a una persona, un ejemplo, no es a beneficiarse 100% de esa persona, uno tiene que ser consciente y decir, ok, mira, vamos a sentarnos, hablamos, acuérdate, si la fiesta, un ejemplo, cuesta 1000, yo voy a cobrar mis 200 y los 200 son míos, un ejemplo, porque cuál es tu nómina o preguntarle la nómina, cuál es la nómina tuya, ok, yo cobro 700, ok, está bien, yo le busco esos 700, ahora lo que yo gane de ahí para allá, ya esos son problemas míos, yo le busco su nómina al artista como tiene que ser y yo sigo trabajando, pero no así, señores, no se puede hacer así un ejemplo y engañando a la persona, como me ha engañado a mí también y ha engañado, y yo sé que a todos los artistas, todos los artistas han sido engañados en este medio, porque es que ese medio de la música es muy peligroso y siempre más en las redes, no se confíen en nadie en las redes, puede ser la persona más seria del mundo y si usted no se sienta en una mesa a firmar un contrato o algo así, no confíen en nadie, porque que eso de, eso verbal, de yo decirte a ti, no, la fiesta yo te la voy a pagar 500 o venga para acá que yo lo voy a conseguir fiesta, no se lleven de eso, que eso se la lleve, eso nada más se habla y el viento se lo lleva, eso tiene que ser algo firmado, por eso es que usted tiene que firmar primero, usted tiene que, ok, dame esa hoja, que dice aquí, oh la fiesta va a ser a 700 dólares, ok, ok, usted lo está viendo ahí, las presentaciones en New York van a ser más caras porque es más lejos, ok, lo ponemos aquí, todo firmado, todo firmado y nos vamos allí a un notario público y lo sellamos y así que se tiene que trabajar, pero no así confiando, como por eso le hablo este tema, porque es muy importante, porque como le está pasando a él, o como le pasó al papá de la bachata, Luis Segura, así también le pasa, le está pasando a miles de personas que les gusta la música y el que le gusta la música, señores, tenemos que entender que no mira dinero ni mira nada, porque cuando uno está en la música y una gente viene y le ofrece pajarito, uno se lo cree y ese es el problema, porque vienen hasta que no, que yo soy promotor, que yo soy esto, que yo lo otro y quizás usted con mil dólares en los bolsillos y usted se lo da porque usted lo que quiere es brillar y eso yo lo entendemos, porque yo he pasado por eso también, como muchos han pasado, por eso le doy gracias a Dios también por este medio, porque por este medio yo puedo aconsejar a las personas y las personas que están también en estos medios artísticos, porque yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil y hay personas, mira, hay personas que se han hecho pasar, a mí me lo han hecho en Facebook, dije que yo soy Michael Miguel, que yo, mándame tanto para hacerte una promoción de extremo a extremo y esto que lo otro, eso es mentira, esa gente no bregan así, esa gente no bregan así, esa gente bregan ahí, usted quiere hablar con Michael Miguel, usted trata de contatarlo a él, usted trata de contatarlo ahí, se sientan, porque eso es sentado, ok, cuánto yo voy a pagar mensual, un ejemplo, por la promoción, cuántas veces tú me vas a sonar al mes, o te vamos a sonar cuatro veces al mes, ok, cuánto cuesta eso, eso te cuesta, un ejemplo, no sé, cinco mil pesos, para no exagerar, cinco mil pesos dominicanos, ok, hacemos un contrato firmado y todo eso, porque mañana, si no se lo está promocionando, usted tiene su reclamo, usted tiene para reclamar, usted tiene su contrato, le dice, mire, no me está sonando el tema y ahí usted reclama, pero así verbalmente, no mándame tanto y tú mandas 100 y 200 y 300 y el tema nunca sale, y eso es mentira, no son ellos, son gente que se hacen pasar, te dan una cuenta para que tú le envíes dinero y todo eso, y ellos cobrando allí, dice que Marco Miguel, y es mentira, y así pasa con promotores también, esa gente no bregan así, señores, la gente, esa gente bregan en una mesa, se sienta contigo en una mesa, mire, esto va a ser así, y asá, y asá, y esa gente viaja para acá también, así que no, cuidado, mucho cuidadito, porque a mí una vez me tuvo el pasaje así con Marco Miguel, que supuestamente Marco Miguel estaba hablando conmigo, dije que le mandara tanto por una promoción, entonces, gracias a Dios, yo tengo un amigo que es promotor en República Dominicana de San Francisco de Macorís, y él me dijo, no, Raymond, si es Marco Miguel, Marco Miguel viaja para New York cada tres semanas, yo creo que me dijo, me dijo, si es él, tú le dices que se junte a New York, tú le pagas, se lo da en persona, así le dije, más nunca volvieron a contratarse conmigo, ¿por qué? Porque eso es fraude, eso es mentira, eso es mentira, la gente hoy en día, y más con esto de la música, que la gente sabe que usted lo que quiere es salir adelante, y un muchacho que está luchando por su sueño, cualquiera lo involucra, cualquiera le lava el cerebro fácilmente, y después que le lavan el cerebro, ya le quitan todo, todo lo que se gana, todo, y eso es así, la música es así, señores, eso es así, entonces, pero yo pienso que el papá de la bachata, Luis Segura, tenía que involucrarse un poquito más con las personas que saben de ese negocio, y no bregar así, un ejemplo, si él tenía un promotor y él miraba que no estaba saliendo nada, él tenía que investigar y decir, pero vamos a investigar mejor, porque como que no está funcionando eso, la fiesta y todo eso, no estamos cuadrando, y entonces, él seguro estaba viendo que el otro, el otro tipo estaba creciendo, pero Luis Segura lo hizo mal, lo hizo mal, porque él debió, y todavía está a tiempo, usted tenía que decir el nombre y apellido también, para que ese tipo no vaya a engañar a otra persona, o quizás ya tenga engañado más personas también, está relajando más personas por ahí, que andan en esto mismo de la música, entonces, usted debió de pararlo, porque no importa, si lo engañó a usted, usted está defendiendo su derecho, usted tenía que decir, no, está el fulano, está el fulano, está el fulano, y ya, y se acabó el problema, y así ya ese tipo no va a engañar a los demás, que también anden en eso, y no tanto ya, a Luis Segura no lo va, ya él sabe eso, pero, dígame usted, esos muchachos jóvenes que están creciendo, que andan con una agrupación, eso, locos por conseguir una gente que le busque fiesta, locos por conseguir una gente que le diga, o te vamos a firmar, te vamos, para que, te vamos a firmar por un año, uno no mira ni dinero, porque el que le gusta la música, a veces ni dinero mira, porque uno sabe que al principio es difícil, pero porque eso con el tiempo, que ya se vienen viendo los frutos, entonces, imagínese a ese tipo, seguro, engañando muchachos jóvenes que están en la música y eso, Luis Segura debió de pararlo, Luis debió de decirle, este fue está el fulano, está el fulano, así, apellido y todo, para que no sea rastrero, así mi gente, que nada, me encanta hablar de este tema, para que la gente abra los ojos, y que no confiemos en nadie, que cara vemos, corazones no sabemos, así que, sigan suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos, a sus amigos, como lo están haciendo, y dejen su comentario, mi gente, dejen su comentario, así que hasta aquí, esto fue Swing TV Show. ¡Suscríbete al canal!